Gracias y buenas noches. Al cierre de diciembre de 2023, las reservas internacionales alcanzaron los 15,464 millones de dólares, lo que representa un 12.9% del PIB y unos 5.8 meses de importaciones. El peso dominicano se depreció frente al dólar tan solo un 3.2% en 2023 respecto al 2022 por debajo del promedio de depreciación de los últimos años previos a la pandemia. El Banco Central también informó que al cierre de diciembre las reservas internacionales alcanzaron los 15,464 millones de dólares, lo que representa un 12.9% del PIB y unos 5 meses de importaciones por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional y que se mantienen vigilantes del entorno económico actual al desafiante panorama internacional a fin de garantizar la estabilidad de los precios y el mercado cambiario. La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que en diciembre de 2023 fueron aprobados unos 22 proyectos de inversión pública para un total acumulado de 1,236 proyectos entre enero y diciembre, el año con más proyectos aprobados por el Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública. Los proyectos aprobados en diciembre ascienden a 11,425 millones de pesos para un acumulado en el año de 180,678 millones de pesos. La fortuna de los cinco hombres más ricos se han duplicado desde 2020, mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década, señala un informe de desigualdad elaborado por la organización no gubernamental Oxfam. Con motivo del comienzo del Foro Económico Mundial este lunes que reúne en la localidad de Suiza de Davos a líderes empresariales, políticos y académicos de numerosos países, Oxfam estima que pueden ser necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza. Ya ven, esas son las distorsiones del capitalismo. Mientras unos sufríamos los efectos post-pandemia como la inflación, otros simplemente se hacían más ricos. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.